Estimados alumnos, vamos a ver el tercer caso de funciones, en este caso con PCIN, que vamos a necesitar cuando nosotros necesitemos obtener, valga la redundancia, un valor sin que el valor original se altere. O sea necesitamos que la función nos devuelva un valor, vamos con el ejemplo, resulta ser que yo tengo acá una variable de la cual deseo obtener el cubo, entonces pongo número y le asigno el número del cual yo quiero obtener el cubo, 3. Esta función cubo la voy a utilizar muchas veces, por lo tanto voy a crear una función que me devuelva este número elevado al cubo o a la 3, pero que no me modifique o me altere el valor que le asigné originalmente. Para ese caso vamos a crear una nueva función y observen con cuidado, primero le indicamos la variable, donde va a recibir esta operación o este resultado que queremos devolver. En este caso la variable se va a llamar res. Bien, y ahora le decimos que en res vamos a guardar el valor de la función cubo de un número que le mandemos el que fuera. Lo único que cambia justamente es que acá le decimos que cubo, se va a llamar la función, va a recibir un número y en la operatoria se va a devolver en res. Luego res va a ser igual a que a número por número por número. Por lo tanto, le estoy diciendo que voy a devolver un resultado de una operación. Función res, ¿sí? Se llama cubo y va a guardar todo esto dentro de esta variable. ¿Cómo la empleamos? Vamos a algoritmo, vamos a crear de nuevo una variable, observen que esta comienza con minúscula, se llama cubo, que va a ser igual al cubo, como se llama la función, de número. Por lo tanto, si todo resultó bien, número vale 3, en cubo yo tengo el valor, el resultado de multiplicar número 3 veces, si, por lo tanto, en cubo con minúscula tendré el resultado de la operatoria. Vamos a ver si es cierto. En este caso, el cubo de, coma, número, puede variar, coma, perdón, espacio, es, coma, cubo en minúscula. Si ejecutamos esta función, vamos a ver, en este caso, ¿qué es lo que pasó? Puede ser por una cuestión de nombres. A ver, claro, cubo, de seguro que ya existe como función. Vamos a poner cubo mío, ¿se entiende o no? De seguro que ya hay alguna función cubo, por lo tanto, no puedo usar una función propia con ese nombre. Cubo mío, y acá pondré cubo mío. Cubo mío. Para evitar confusiones, y acá pondré, mi cubo. Por lo tanto, esto va a cambiar a mi cubo. Cubo mío, ¿por qué cubo mío? Porque de seguro que ya existe una función que obtiene el cubo, ¿sí? Vamos a ejecutarlo, y si ustedes ven, el cubo de 3 es 27. El error ocurrió porque yo, al poner cubo como nombre, y ya existía una función cubo, el sistema me generó un mensaje diciéndome que eso ya es si no puedo usar ese nombre, porque ya existe una función que se llama así. Si yo ahora cambio el valor de número, lo cambio a 5 y ejecuto, vamos a ver que efectivamente el cubo de 5 es 125, porque 5 por 5 es 25, y por 5, 125. De esta manera, vimos los tres casos en que empleamos funciones, sí, y como en algunos casos simplemente, como en la primera, nos bastaba imprimir en pantalla un mensaje. En el caso de la segunda, necesitábamos que un valor cambie, por lo tanto, usábamos un parámetro por referencia, y en este caso, que necesitamos que nos devuelva un resultado, sí, en una variable. Son los tres casos de las funciones más comunes utilizados, y acá les dejo el pseudocódigo de esta función. Recuerden, tenemos un algoritmo, o nuestro programa principal, y las funciones, o subprocesos, que nos permiten, sí, utilizarlas en cualquier momento, sin tener que repetir el código. Muchas gracias.